¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo esta deliciosa receta y muy nutritiva de galletas de avena y pasas que estoy muy segura que les van a encantar tanto a ustedes como a los más pequeños de la familia. Para esto vamos a necesitar media taza de manteca vegetal y media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una y media tazas de harina regular, una taza de azúcar moscavado lo puedes reemplazar por azúcar morena, media taza de azúcar refinada, tres tazas de hojuelas de avena, una taza de pasitas, dos huevos grandes, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de canela molida, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de clavos de olor molidos y media cucharadita de sal. Vamos a comenzar con el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina. Ya sabes que tamizar la harina o cernirla es pasarla por un colador para hacerla un poquito más suave y también quitarle todos los grumitos que pueda tener. Vamos a tamizar entonces y vamos a agregar el bicarbonato, vamos a agregar los clavos de olor, la sal y la canela. Vamos a revolver perfectamente bien hasta que se integren todos estos ingredientes. Reservamos y comenzaremos precalentando nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Vamos a comenzar a cremando por otro lado con la batidora eléctrica, lo que sería nuestra mantequilla y la manteca vegetal. Puedes medirla en base al empaque, ahí te dice en donde es media taza. Agregamos el azúcar moscavado y vamos a integrarla. También vamos a agregar la azúcar refinada y vamos a revolver perfectamente bien. Posterior a esto los huevos y el extracto de vainilla. La azúcar moscavada, como te comentaba, puedes suplantarla por azúcar morena. Esta azúcar te va a servir para que las galletas te queden con un color perfecto, doradito, si no te van a quedar, como decimos en México, papuchas o sin color. Vamos a seguir revolviendo o batiendo perfectamente bien. Recuerda limpiar bien las orillas de tu bowl o recipiente para que toda la mezcla quede uniforme. Vamos a agregar poco a poco nuestra harina hasta agregarla por completo y la vamos a batir unos minutos más. Ya que tenemos esta mezcla vamos a agregar las hojuelas de avena y las pasas. Con la ayuda de una cuchara o la misma miserable o palita vamos a integrarlas con movimientos envolventes hasta que queden perfectamente bien integrados todos estos ingredientes. Tenemos lista ya una bandeja para galletas y vamos a formar unas pequeñas bolitas. Normalmente se utilizan dos cucharadas o dos cucharas grandes y las vas a pasar una a una para que quede una bolita. Ya que tengas esta bolita la vas a poner con suficiente espacio en la bandeja para galletas. Si tú tienes una de estas cucharas con las que se sirven lo que sería el ice cream o el helado te quedarían perfectos ya que se queda con esta misma forma de bolita y todas van a quedar del mismo tamaño. Ya que tengas tu bandeja vamos a meterla al horno durante 10 a 12 minutos. Esto va a depender mucho también de tu horno. Recuerda dejar un espacio alrededor como de unos 5 centímetros de la bolita cruda para que al momento de que la se horneen se van a expander y no se vayan a pegar unas con otras. Vamos a ver después de dos minutos que ya las sacaste y estuvieron afuera del horno es momento de pasarlas a nuestra bandeja de enfriamiento. Esto es muy importante ya que esta bandeja te va a permitir que le entre aire por todos lados y se puedan enfriar perfectamente bien. Recuerda que las debes de dejar enfriar por completo antes de consumirlas o de guardarlas. Como un tip que yo te puedo dar para que las galletas queden perfectas cuando hagas la bolita aplástalas un poquito van a quedar como una pequeña tortillita o tortita de papa y al momento de que tú las hornees y las saques te van a quedar lisitas por arriba. Te van a quedar perfectas como las que venden en las tiendas. Este es un tip que a mí me encanta. Obviamente si tú no lo quieres hacer te van a quedar también ricas y perfectas. La parte de arriba si tú puedes notar la galleta es un poquito más rústica si no la aplastas. La de abajo es un poquito más lisa y la que te enseño hasta el final esta es un poquito más doradita. Esta la dejé 12 minutos y estas dos las dejé 10 minutos en el horno. Ya sabes que estas galletas son perfectas para regalar en cualquier ocasión en algún cumpleaños. El día de las madres, el día del amor de la amistad, cualquier día que tú quieras regalar un hermoso detalle van a quedar perfectas. Espero que te hayan gustado mucho estas galletas, que te animes a hacerlas muy pronto. Con esta mezcla o estas cantidades me salieron un aproximado de 45 galletas de tamaño regular unos 6 a 5 centímetros de diámetro. Espero entonces que te animes a hacerla, que te haya gustado mucho esta receta. Ya sabes que me ayudas bastante si me regalas un like en este vídeo y lo compartes en tus redes sociales con familiares y amigos. Si decides hacer esta receta o cualquier otra del canal, espero las fotos que me puedes enviar tanto en facebook como en instagram. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te mando muchos besos y muchas bendiciones. Bye! ¡Gracias!